Hola a todos, hoy vamos a ver cómo verificarte para la lista blanca. Si te has intentado conectar a mi server a horas donde es medianoche en México, muy probablemente te haya salido este mensaje. Esto lo puse para proteger el server del vandalismo a horas donde no hay moderadores que puedan estar activos. Como varias personas no entienden cómo verificarse para la lista blanca, aquí está un pequeño tutorial de cómo hacerlo. Tienes que entrar a mi server de discos que lo puedas encontrar en la descripción de mis videos o directos. Una vez que ya entres a mi server de discos tendrás que ir al canal llamado Verify Here y completar la verificación de WIC. Para completar la verificación de WIC primero vayan a este link de aquí, simplemente picarle login aquí me doy, autorizar y básicamente le picas en Verify y ok, tengo que completar un captcha aquí me doy. A ver, tengo que hacer flores aquí me doy a otro. Creo que no me equivoqué. Ok, una vez que ya te haya verificado aquí me doy, ya tendrás acceso al resto del servidor de Discord. Una vez que ya te hayas verificado con WIC tendrás que consultar el canal llamado Preguntas de Lista Blanca. Y ahí como puedes ver la primera pregunta, te pregunta cuál es tu usuario de Minecraft, cuál es la opción de Minecraft que juegas y tienes que encontrar una frase secreta en reglas. Para la primera y segunda pregunta, en mi caso sería POSKEYGAMES1, ahí está, lo voy a poner, y para la segunda sería la versión Java. Y una vez que ya hayas puesto tu usuario de Minecraft y esto, para la tercera pregunta tendrás que encontrar la frase secreta en las reglas que lo encuentras en esta sección llamada reglas del chat y seros super simplificados. Y para encontrar la frase secreta simplemente tienes que leer todo esto de aquí. Y no voy a decir cuál es la frase secreta porque si la digo ya no sería una frase secreta, entonces buena suerte encontrando la frase. Una vez que hayas terminado de verificarte, simplemente lo que tienes que hacer es esperar para que un modelador te lo revise. Puede siempre hacer mencionar a un modelador. Aquí en este ejemplo, fue inmediato. Fue inmediato o que si lo haces medianoche puede que se tarde un buen tiempo en que te lo revisen. Que te hayan visto las preguntas un modelador y te haya agregado la lista blanca, serás libre de jugar al server a cualquier ola mientras sigas las reglas. Vamos a probar que ahora vamos a poder conectar al server. Vamos a entrar aquí. Estoy usando un cliente para trolear. Y sí, ahí ya podemos... Ya podemos entrar al server. Ahí como por ejemplo esa cuenta no me tengo registrada, entonces no me puedo mover. Entonces me voy a poner una cuenta, una contraseña random para mostrar y para mostrar cómo te registras. Por si acaso. Y esto es todo el tutorial por hoy. Y esto es todo el tutorial por hoy. Como puedes ver ya he de libre de jugar a este server. A este server y puedes explorar si quieres el mapa. O conseguir materiales en algunos lugares. Obviamente no te metas a la casa de alguien y robes. Porque ya hemos baneado demasiada gente por esas razones. Para... Para... Si ya hemos baneado demasiada gente por roba. Entonces preferiría... Mejor dirlo para que no. Para que no pase otra vez. Y esto creo que es todo el video por hoy. Muchas gracias a todos los que vean este video. Y... Y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!